¿Qué es el Banco Santander? Tras el cierre de este viernes da la sensación de que los títulos de Banco Santander podrían intentar una vez más poner a prueba la importante zona de soporte de los 5,60 euros al que hemos hecho referencia en los últimos dos meses. En las últimas sesiones estamos asistiendo a un incremento de la volatilidad de los títulos del buque insignia del IBEX 35, Banco Santander. Pero a pesar de ello, lo cierto es que todo sigue exactamente igual que hace dos meses. En realidad, el título está desplazándose horizontalmente, en un rango de precios comprendido entre los 5,60 euros como soporte y los 6,10, 6,15 euros como resistencia, con extensión hasta los 6,35 euros que son los máximos anuales. Desde el punto de vista de los gráficos, lo cierto es que el hueco alcista de los 5,61, 80 euros, sesión del 24 de abril, sigue intacto. Se ha rellenado, pero no se ha cerrado, lo que quiere decir que las connotaciones de fortaleza siguen ahí, intactas. Por lo que a modo de resumen, se puede decir que mientras el título no cierre por debajo de los 5,60 euros, no tendremos ninguna señal de debilidad por la que preocuparnos.